Yo soy Efe el Ingeniero Yo soy Efe el Ingeniero Cusatudo palazo, la crucetudo de la cocina Los vamos nombrando, nunca pasa a ser mina Cusa, cusa, cusa pa' la sala Cusa, cusa, cusa la cocina Cusa, cusa, cusa pa' la sala Cusa, cusa, cusa la cocina Cruceteando, no baila dañando Y tú ya sabes que lo baila bien Cruceteando, no baila dañando Y tú ya sabes que lo baila bien Métale, métale, métale un pasito Métale, métale, métale otro Métale, métale, métale un pasito Yo solo cuanta el lobo negrito Métale, métale, métale un pasito Métale, métale, métale el otro Métale, métale, métale el patito Puedo hacer la cuenta el loco negrito Loco negrito con un poco de limón Representando a todo el Ecuador Loco negrito con un poco de limón Representando a todo el Ecuador Tómame telecomi, compa, le intervino Sé que tú sabes que mi detrás sí rima Tómame telecomi, compa, le intervino Sé que tú sabes que mi detrás sí rima Tómame telecomerizo Gonzalo Y esta rumba, dale que dale, vamos a meterle con mis amores, dale Y esta rumba, dale que dale, 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 dale Y esta rumba, dale que dale, vamos rico, vamos rico, vamos rico Dale que dale, vamos rico, vamos rico, vamos rico Dale, dale, se mete Por oso castillo Y tú ya sabes que tú eres chalito Se mete por oso castillo Y tú ya sabes que tú eres chalito Vaya Métale un paso Métale otro Métale sabroso Métale otro Métale otro Métale, métale Métale a lo rico Métale sabroso Métale, métale sabroso Métale, dale, dale Métale, métale, métale Métale, métale, métale Métale, métale sabroso, métale calentura Métale, métale sabrosura Dale, métale sabroso, métale calentura Dale, métale sabroso, métale calentura Dale rico, dale rico, dale rico Métale calentura Porque tú sabes qué lejos es por favor Improvisando a pie lo duro Ram, ram, prum, ram, prum, ram, prum Vengo de borbón, vamos a gozar Y tú ya sabes que yo soy el papá Vamos a meterle a los gorda compa Vamos que como que, ey Vamos, vamos a lo rico Y ya sabes que estamos en tiro Matando salsa a lo sabroso Sabro, sabro, sabroso Vamos a meterle un paso remete Y tú ya sabes que no hay delincuentes Vamos a meterle un paso remete Y ya tú sabes que no hay delincuentes Dale, dale, dale Que no hay delincuentes Dale, 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 dale Cruza, tío, pala, sal, a la cocina Vamos a nombrar, no pasa esa mina Cruza, tío, pala, sal, a la cocina Vamos a nombrar, no pasa esa mina Cruza, cruza pa' la sala